¿Cuánto personaje favorito de la vida, aparte de Menem? ¿Ah, como persona? Sí. No, pero Menem yo siempre lo construí. Sí, porque sí me viví. Porque yo decía, oh, me encontraste genial. Te dice la gente, oh, y más Carlos Menem. ¿Sí, amigo? ¿Cuándo fue el presidente de Argentina? Pero tú le trabajaste sobre una campaña. Yo fui, lo que pasa es que me pasó una cosa muy simpática, que a mí me invitan al Balotach. Cuando él, no al Balotach, en la primera vuelta. Entonces voy a la primera vuelta y hotel presidente, que sé y todo. ¿Pero te invitan a qué? A estar. Ya. A estar ahí. Porque la Chile siempre me invitó a estar. Ya. De participar, de ver, de compartir. O sea, tú fuiste a estar. Era como la familia, yo era parte del paquete. Un primo, el sobrino de Chile. Sí, entonces, y siempre me preguntaban, yo, oye, yo soy amigo. Sí, soy amigo. Y nada más. Todos te tratan de preguntar en el fondo qué estás haciendo ahí. No, pero una vez fuimos a un restaurante que era el que había ido Bill Clinton. ¿Ya? En Bariloche. ¿Ya? Y se cerró el restaurante, ¿ah? Y yo andaba con puro empresario, dueño de Telefe, dueño de esto, qué sé yo. Éramos pocos, güey. Y yo ahí callado, entonces, de repente, uno me dice, ¿y vos sos amigo de Cecilia? Sí, le digo, soy amigo de Cecilia. Pero, ¿qué haces vos? Soy amigo del asesino. Pero, ¿en qué trabajás, qué tenés? No, yo trabajo en radio. Yo soy dueño de una radio. No, le digo, trabajo en un programa de radio. De siete a ocho. Oye. Y se la voy a reír. Y yo así, guaja, qué divertido que es. Entonces, esto es muy divertido. Entonces, le decía al otro, que era otro empresario, le decía, ¿dices que trabaja en una radio? No. Ese amigo de Cecilia, le daban por sentado que yo era empresario, dueño de algo. Nunca les dije, pero... Bueno, y resulta que voy a esta cosa de... ¿Pero tú le fues? Sí, soy dueño, con suerte, de mí mismo. Bueno, y cuando voy a Argentina, voy a esta cosa de las elecciones y pierde. O sea, no pierde, pasa al balotaje. Sí, pasa a la segunda vuelta. Con Kirchner creo que le toca. Y yo estaba en una mesa, una comía, después de toda esta noticia que él no había ganado en primera... Él creía que ganaba en primera vuelta. Claro, en primera vuelta. Entonces, me toco un señor al frente, grande, y estaban todos con cara de velorio. Sí, porque estaba ya Carlos Mento y me toca este señor y me dice... Vos sos amigo de Cecilia, porque todo era la misma frase. Sí, soy amigo de Cecilia. ¿Y qué opinás de todo esto? Pero, ¿por qué a ti? Porque ellos estaban... Estaban mal. Y estaban con la incógnita de que por qué yo estaba ahí, algo tenía que tener. Entonces me decía... Ahí está, todo mal, todo... Y me pregunta a mí. Claro. Entonces uno me dice, ¿y vos qué hacés? Y me dice, no, yo trabajo en el programa de radio. Y yo ahí le pregunté, ¿y tú qué haces? No, yo me atrajo cinco módulos de... Soy exportador de carne de cerdo, no soy el más grande del mundo como en Chile. Ustedes tienen el más grande. ¿Y cuánto módulos? No, son cinco mil hectáreas. Entonces todo era una cosa, pero yo dije, ah, qué interesante. Pero, ¿por qué crees que perdió Carlos Mento? Entonces, le dije, bueno, no se me ocurrió qué decirle. Entonces le dije, yo creo que por la gente que lo rodea. ¡Oh! Pero qué sinceridad. ¡Qué sinceridad! Entonces le digo, bueno, sí, lo que me dice. Y no pasó más. Fue eso. Me dijo, me hizo sí. Y yo me volví a Chile. Llego a la radio donde yo trabajaba de 7 a 8, con Marcelo Comparini. Y teléfono. La Cecilia me dice, hola Felipe, ¿cómo llegaste? Bien, aquí estoy. ¿Qué sé yo? Estoy en la radio. Bien, en la radio. Ah, me dice, ¿qué le dijiste a Fabricio Rizzonti? No sé cómo se llama. ¿Quién es Fabricio Rizzonti? Le digo yo. El señor que está contigo hoy. El de los cerdos. El de los cerdos. Ah, no sé qué es lo que le dije. No, algo le dijiste que se volvió loco. Y, ah, sí, no acuerdo mucho. ¿Qué trabajo de radio? Me dijo, quiere que tú seas el asesor de imagen de Carlos Menem en el Balotage. Sí, pero, pero Cecilia, estoy acá en la radio, estoy acá en Santiago, ¿cómo voy para allá? No, 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 tú tienes que venir porque tú tienes que dar tu opinión, una opinión fresca y te están pidiendo. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo no voy a ir? Entonces yo dije, yo tengo que ir. ¿Pero hay pago por medio? No, no, yo voy por la anécdota, yo voy por ese, por esa cruzada, porque tú sabes que yo voy a muchos funerals. Ya. Y en los funerales, lo único, es que se reduce la vida de un ser humano. Bueno, uno de tus primeros éxitos, no has tenido mucho éxito, pero uno de los primeros fue el funeral. No, esa no fue la obra de acá. Sí, sí. No, no, no. ¿Alfred, tú la viste? Sí, fui, pues fui. Pues la dimos dos veces, güey. Sí. La que fuiste tú. Es que el matrimonio. Ah, tú fuiste el funeral. Sí, el matrimonio fue que hiciste que el funeral, pero no es lo mismo la muerte que el matrimonio, güey. No es lo mismo la muerte. Bueno, la cosa para ir al caso, partí a Argentina, en Aerolínea Argentina, no estaba ni aterrizado el avión, y veo dos tipos con anteojos oscuros, con el ancho del avión, güey. ¿Y el gorro? No, 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 me dice por acá, me dice. Nos saltamos, Policía Internacional, todo, yo iba detrás de esos señores. Ah, te sacaron del avión. Me sacaron del avión, apenas aterrizó, me sacaron y me llevaron así como si yo fuera un agente secreto, un raro. Te pusiste el lente, güey. No, no, yo iba con mi ojo, que son como dos grandes, pues se me suena el auto, y yo iba a pasar todos los, porque de Seiza, tuve esos parques, y yo iba a los árboles, y yo pensaba, ¿qué voy a hacer aquí, güey? Porque llega este gran gurú, y yo sé quién soy, puro. El asesor. El asesor. El asesor. No llevabas ni una libreta de nota, nada, ¿no? Nada. Habías hecho el esquema, nada. No, cara de póker. Nada. Y además, sí, pues una especie de... Pero un plan de trabajo. Y era Peter Selleren desde el jardín. ¿Tú la viste? Sí, güey. Era un buen pío hablar del jardín. No tenía nada que hablar. Después te llevo, y empiezan a... Y veo que está lleno de periodistas afuera del Hotel Presidente. Pero mucho. Y todos se van al auto, pasamos subterráneo, llegamos a tercer subterráneo, salen las puertas, cuatro gallos de seguridad, llegó el señor izquierdo, señor izquierdo, se abrían las puertas, se abrían el ascensor por acá, ya estamos llegando, estamos a... Esto es único, Mati, primera vez que viví ahí algo así. Subterráneo. Pero cuando, ¿tú has vivido eso? El corazón es service. No, pero... Pensé en corazón es service. No, pero ¿quién es asesor de un presidente? Nunca, nadie. No, llamás a Argentina, que se le ponen, le ponen. Y yo seguía subiendo, y llego, se abre una sala de reuniones, doble hoja, pum, pa, una gran mesa con 25 personas, unos chascones, típicos gente de publicidad, la Cecilia, el fondo, todo. Y entro yo. Y todo el señor izquierdo. Pero, ¿tú qué habías dicho para estar ahí? Le había dicho el señor que la gente que lo rodeaba no era lo bueno. Eso. Y que trabajaba en radio. Ya. De 7 a 8. Bueno, la cosa es que... ¿No miraron tu currícula? Nada, nada. No, pues sí, mi currícula era que yo era amigo de la Cecilia, porque iban a estar discutiendo. Y que habían nacido los sordos. ¿Cómo llegan ya ahí? Y que habían nacido los sordos. Y que habían nacido los sordos. Por favor, señor izquierdo. Y me siento, yo se sienta en todo. Yo me siento en la cabecera. Y el más pelucón que está al lado me dice, señor izquierdo, usted viene recomendado por Rowan Dishoni. No me acuerdo el nombre. Sí, sí, claro. De Sergio Rowan Dishoni. De Sergio Rowan Dishoni. Sí, es uno de los empresarios más importantes y probablemente de las personas más cercanas a la campaña. Y no se ha recomendado su nombre porque algo usted le dijo al presidente, y creemos que sería bueno escuchar todos acá cuál fue que le dijo a Rowan Dishoni. Entonces, yo no me acordaba, pero yo me acordé. Yo le dije, ah, sí. Bueno, me preguntó cuál era la causa que yo creía que había hecho que él perdiera en la primera vuelta. Yo le dije, sí, ¿cuál fue la...? Y yo ahí hago como un paneo y veo todo lo que yo pensaba que no tenía que estar al lado de él. Entonces hago el paneo y digo, ¿lo digo o no lo digo? Entonces digo, bueno, dije que... Y los mirás y todos te mirás. Imagínate mi ojo. Afuera, acá. Así, fue como el de la era del hielo. Era un perro arriba de un bote, güey. No, dije que probablemente no había ganado por la gente que lo rodeaba. Uy, qué sinceridad. Oh, qué fuerte, qué sinceridad. Entonces me dijo, señor Izquierdo, está bien, está muy bueno el diagnóstico, pero lo importante acá es la solución. ¿Cuál es la solución? Entonces digo, bueno, la... Y ahí empieza como a... Bueno, la solución es darle valor. Miren la... Si era Peter Sellers, darle valor. Darle valor a qué, señor Izquierdo? A Carlos Menem. O sea, lo que lo rodea le tiene que dar valor. Casi como yo mismo descubriendo la solución. Lo que lo rodea le tiene que dar valor. Entonces me dijo... Silencio. ¿Y quién le da valor? Los que lo rodean. Alguien que... No, yo sí. Alguien que le dé valor. Entonces le digo, mira. Entonces ahí puse un ejemplo porque... Como vi que ellos no me entendían y yo tampoco. Entonces dije, mire. Supongamos una economía. Porque ahí o te la jugáis. O ahí te van a sacar, digamos. Supongamos una economía. Si alguien que es respetado en economía por su palabra, por su pensamiento, por su trayectoria, avalara el programa económico de Carlos Menem, es evidente que le va a dar valor. Perfecto, ¿no? Sí, está bueno. ¿Y quién es ese experto de la economía que le va a dar valor? Y ahí dije... Y no se me ocurrió nada porque en ese tiempo... Vigi. ¿Te acordás de Vigi? Entonces yo dije... Bueno, por ejemplo, Hernán Vigi. ¿Quién es Hernán Vigi? ¿Quién es Hernán Vigi? ¿Quién es Hernán Vigi? ¿Quién es Bucci? ¿Quién es? Entonces la Cecilia dijo... No, es un gran economista que generó todo el modelo económico chileno que fue un gran... Ah, ¿y vos lo conocés? Me dicen a mí. Y yo que era el amigo, el de las 7 y 8 de la radio, ¿cómo no iba a conocer a Carlos? Y yo dije, sí, claro que lo conozco. Y yo nunca había estado con él. Porque ahí es donde metís la pata. Porque, porque... Porque, claro... Fue este un paso adelante. Es como el que se cree el cuento. Sí, claro que lo conozco. Ya estaba... Ahora lo conozco, pero nunca había estado con él. Entonces, sí, yo no mentí. Sí, claro que lo conozco. Entonces ahí él me hace un jaque mate y me dice, llámalo. ¿Tú no ves ni conmigo? No, que voy conmigo, no. Le dije, sí, claro, yo lo llamo. Y agarro mi celular ahí, en Buenos Aires. Y yo me voy para atrás y digo, ¿cómo crees que lo ubico? Entonces dije, voy a llamar a Entel. Ya, mentira. Te lo prometo. Es mentira esta abuela. Porque, oye, escúchame. Porque Entel, me estás entrevistando, te pido de mí. Porque Entel, Entel... ¿Y todas las reuniones esperando? Sí, pero yo no le estaba contando lo que estoy contando a ti. Esto es una primicia. Entonces yo le digo, porque yo digo, el hermano de Vigi, yo sabía que trabajaba en Entel. Pero yo no conocía al hermano de Vigi. Tampoco. Yo conocía a una hija. Que tampoco, pero una hija de Hernán Vigi, pero tampoco la conocía. Era como amiga de alguien que yo conocía. Y dije, tiene que estar aquí. Entonces hago así y llamo al call center, o sea, ¿cómo se llama? A la recepción. Porque ahí como que capté y dije, un momento. ¿Aló? Y me contesta, sí, buenos días. Buenos días, Entel. Eso me contesta. Y todo así, está hablando con él. Hola, ¿estará la hija? ¿Estará la Claudia? Claudia Vigi, por ejemplo. Dicen, sí, ¿de parte quién? De Felipe Izquierdo. Sí, yo espero. Y en la música de traducción. Y todos se miraban como diciendo, así de que va a salir por la ventana. Y me contesta la hija, que no era Hernán Vigi. Que no era Hernán Vigi. Entonces le digo, aló, Claudia. Sí, ¿quién es? Me dice. Es Felipe Izquierdo acá. ¿Quién es? Me dice. ¿Qué es Felipe? Sí, ¿qué es Felipe? Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Estoy casado con mi señora, con la Paula. Ah, me dice. Hola. ¿Está tu papá? No, me dice. Si él no trabaja acá, me dice. ¿Qué querés con mi papá? Dije, que lo necesito ubicar por una cosa urgente. Entonces me dice, ¿y de qué será? No, urgente. Dile que me llame. De urgente, dile que me llame. Ahí está el teléfono. Pero es urgente. Pero, ¿qué pasó con mi papá? No, dile que me llame. Chao. Ya, lo tengo. Me va a llamar. Y todo mirando. Y estoy así y me llama. Digo, es Hernán. Es Hernán. ¿Aló? Hernán. ¿Quién habla? Felipe Izquierdo. ¿Quién es? Entonces, yo la única referencia que tenía con él es que mi señora una vez haciendo dedos, mi señora, la llevaron al sur. ¿Tu señora haciendo dedos? Sí, que la llevaron al sur y se fue con... Y ella me contó, ¿sabes qué me llevó? Me llevó a Nambique. Entonces yo le dije, yo estoy casado con la Paula. Y yo le dije, ¿qué Paula? Es que estoy en Buenos Aires. Y... Mira, tú fuiste a Pucón con ella. ¿La llevaste? Ya estaban escuchando un poco. Entonces, ¡Tapucón! Aló, Hernán. No me cortí. Oye. Y ahí captó y dijo, ah, Felipe Izquierdo. Sí, ya. Ya entendí, ya. Tú estás casado con la Paula. Y yo le dije, ¿y qué pasa? Me dice. Lo que pasa es que Carlos Menem. Es que estoy en Buenos Aires. Y... Y Carlos... El presidente, digamos. Eh... Tú no te dedicas a asesorarlo? ¿No te gustaría asesorarlo? Así como tomando las plantas. Bueno, ahí se lo pasé a la Cecilia y me le dije, quiero hablar contigo. Y la Cecilia le explicó y todo. Ah, te pasaste a la Cecilia. Sí, pero le dije, quiero hablar contigo. Y la Cecilia le explicó bien y todo. Yo igual traté de retirarme lo más posible del grupo para que no se dan cuenta. Pero ahí te despidieron o no? No. Gané un punto porque Hernán quedó de mandar algo. Igual él, muy educado, no dijo nada, que se yo, ya, yo voy a mandar algo, que se yo. Le dije, no, va a mandar algo. Todos dijeron que yo era amigo de Hernán Vigie. Porque ellos escucharon, pero al final yo di con él, yo fui el que hablé y todo. Y en el mismo minuto, digamos. Entonces dije, perdón, yo estoy muy cansado, vengo recién bajándome al avión, me gustaría ir a alcanzar la pieza un rato. Me dice, sí, vaya, por favor, lo lleven. Me dieron a mi pieza y ahí me encerré y me fueron a buscar como a las dos, tres horas después de que yo estaba ahí para que fueran unas cosas más y después, después como que me dijeron que mi avión estaba listo para que volviera. Mañana está tu avión. No, pero ahí hice una idea y todo, pero... Pero tú estuviste ahí un rato, sí. Sí. ¿Cuánto estuviste? No, pero me volví. Ahora, siempre, siempre en estas circunstancias yo gozo mucho. Yo sé que van a pasar estas cosas. Yo sé que yo he puesto en un lugar así, es tan absurdo, que suceden cosas extrañas que a mí me sirven para gozar de la vida porque, obviamente, yo cuántas veces comí con Carlos Menem. ¿Cuántas veces estuve en la Casa Cecilia con gente muy importante? Importante que también se preguntaban ¿qué haces? ¿Qué haces aquí?